¿Qué dicen esta cámara? ¿Cuál cámara? Es un gran honor venir a uno de los espacios más importantes de América Latina y estamos a su disposición para todos los que nos quieran preguntar. ¿Qué mejor que empezar esta conferencia que nos hablarán un poquito de la presentación que van a tener este 18 de septiembre en el auditorio? ¿Van a tener invitados especiales? ¿Cómo va a estar su show? Va a ser un show muy importante porque es la presentación de nuestro disco que salió en enero y se llama Por Amor a México, donde hemos contado con grandes amigos como el maestro Napoleón, el maestro Armando Manzanero, la gran Aida Cuevas y algunos de ellos van a estar en este auditorio el próximo 18 de septiembre. Y algunas sorpresas más. Hay otro icono de la música aquí en México que es un grupo que se llama Bronco también, que también tiene interés en nosotros, le apreciamos mucho y él a nosotros. Es decir, vamos a tratar de que sea una gran reunión de amigos donde vamos a estar acompañados por la Orquesta Sinfónica del Estado de México, por un majestuoso mariachi y por nuestras voces y eso junto pues prometen. Por este lado, Romar del programa Másar el Sol, siempre los hemos visto vestidos ahora sí que muy elegantes, muy serios para cada una de sus presentaciones, pero haciendo honor a este concierto y haciendo honor a México, ¿tienen pensado lucir algún traje, algún especial para esa noche? Hombre, por supuesto. Son las veces que te pones alguna cosa diferente, te apetece y según lo que te pide el cuerpo te lo montas, te lo preparas y cuando sales ahí todo el mundo está pendiente de qué vas a llevar, qué llevas. Los chicos somos muy obvios, pero sí es una fecha muy importante para todos los mexicanos y es México y es septiembre y es alegría y es fiesta y hay mariachi y vendramos ciudades para humildemente cantarles lo que puedan, el repertorio de siempre y canciones mexicanas. Buenas tardes, bienvenidos a México, una vez más. ¿Sólo hacen esta presentación en el auditorio o tienen alguna gira por México, recorrerlo, como lo han hecho muchas veces durante todos estos años que han visitado nuestro país? Sí, pues nosotros nos vamos este fin de semana a Chicago, vamos a actuar allí, después nos vamos a Puerto Rico donde hace más de 40 años ya que el grupo no se presenta y después volveremos aquí ya para el Auditorio Nacional, nos vamos el 22 a Monterrey, también al Auditorio Banamex y después nos vamos de gira con el maestro Armando Manzanero por toda América y es algo que nos tiene verdaderamente expectantes, porque es un gran amigo, pero sobre todo es un gran y admirado maestro y vamos a recorrer más de 10 países con él en octubre y México siempre está presente en nosotros, volveremos a México, o sea, México ya forma parte casi de nuestra casa, porque así os consideramos a todos los mexicanos hermanos. Hola, acá al frente. Señoras, señores, ¿cómo están? Con este aglutinamiento de sonidos, incluso de géneros, ya desde hace algunos años, Mosedades en específico, ¿Mariachiza la balada española o españoliza el sonido vernáculo del mariachi mexicano? ¿Cómo se nota que manejas bien el idioma? Ah, le agradezco. Sí, yo creo, y siempre lo hemos dicho, que hemos hecho esta inclusión en la música mexicana, porque nos gustaba, porque le tenemos gran respeto a la música, y hemos tratado de llevar las músicas de las composiciones de por Carlos Calderón al mariachi y las canciones de la música mexicana a la polifonía de Mosedades. Yo creo que es una fusión y es una, podríamos decir, una amalgama de formas, de distintos conceptos de ver la música. La de siempre de Mosedades, pero en esta ocasión la hemos engrandecido aún más y cabe con el mariachi. Aranza Castillo, de Millenio Diario. Yo quisiera que me platicaran sobre la colaboración que tuvieron con el maestro Armando Manzanero, y sobre todo, cómo surgió esta mancuerna para colaborar y emprender esta gira donde recorrerán 10 ciudades. Bueno, pues nace un poquito por nuestra parte de la generación que tenemos hacia el maestro, después de esto hubo un más de encuentros donde ahora ya somos amigos, y donde de este encuentro ha sucedido una gira para este mes de octubre, y por supuesto, cuando grabamos nuestro disco Con Amor a México, tuvimos la fortuna de que colaborara con uno de sus temas, que se titula El Don David. Y anteriormente en España, cuando el maestro ha estado en nuestro país, también hemos estado con él, hemos colaborado con él, y estamos felices de contar a nuestro lado como un grande, como es el síndor manzanero. Es que además José Miguel ha preimprendido una marcha estupenda, preparando el Festival de Boleros en Madrid, y este año se ha hecho también en Madrid y en esto, en Murcia. Y bueno, pues ahí ya fue donde encontramos al maestro. Sí, nos unimos de manera... Lo que pasa es que el maestro, no me digan por qué, y el maestro no es muy de regalarle la oreja a nadie, es bastante clarito, pues le hemos gustado cómo está la formación actualmente, ya le conocíamos desde hace unos años, y últimamente pues le ha ilusionado tanto como a nosotros el cantar juntos, y prueba de ello es que la gira, este tema que hemos grabado con él, otros temas que vamos a grabar, y sobre todo nos dice una frase muy bonita en un programa que hace el Canal 22, y dijo algo así, que es que me gusta estar diciendo, dice, cuando en la luna haya música, sonará el estudio en los ciudades. Y eso pues a nosotros nos llena de orgullo y de satisfacción. ¿Qué ciudades van a visitar con esta gira? ¿Octubre? ¿En octubre con la gira de Marzanero? Aquí en México vamos a venir más adelante. Nosotros empezamos en Centroamérica, vamos a estar en Colombia, vamos a estar en Chile, vamos a estar en Perú, vamos a estar en Panamá, vamos a estar en Costa Rica, vamos a estar en diferentes países de América, y por supuesto aquí en México estaremos, pero el 18 vamos a estar juntos aquí. O sea que es ya como la inauguración oficial de esa gira. De este lado Antonio Castañeda de Hechos, les quería preguntar, ya son casi 50 años de carrera de la agrupación original, y bueno, evocando un poco el pasado, me gustaría preguntarles, ¿qué añoran de ese pasado? Esa sería la pregunta número uno. Y la pregunta número dos, si en algún momento de esos inicios de la carrera, algún compositor afamado les dijo que no, que no les regalaba ninguna composición. Pues tuvimos muchísima suerte, porque la verdad es que hemos tenido siempre gente que nos ha hecho canciones, Juan Carlos se ponía en contacto con ellos, y la verdad es que ha sido siempre, siempre, siempre. No nos ha fallado nunca, no es que, de verdad, ha sido muy... Y sobre todo, claro, teniendo casi desde la cuna de la nascencia del grupo, a Juan Carlos Calderón encima, ya prácticamente si nos dijeran que no muchos compositores, tampoco les hubiéramos dicho que nos disgustaba, porque Juan Carlos Calderón ha sido, durante muchos años, y durante lo que queda todavía de Mocedades, pues el sello que ha marcado, pues esta forma de cantar. Y la primera pregunta es que, ¿qué añoran del pasado? Yo suelo decir siempre que el pasado me parece muy importante, pero yo, normalmente, es el presente el que me interesa, y me va diciendo si estamos en buen camino o no. Hay veces que, bueno, pues sabéis que ha habido diferentes cambios de gente, pero porque algunos se han muerto, así de duro, y otros han decidido hacer otras cosas diferentes, yo la verdad es que me siento muy hacia el futuro. No me gusta quedarme en el pasado. Me parece precioso, me gusta mucho lo que hemos ido haciendo, y cada vez que ha habido diferentes personas, cada una ha puesto su puntito. Entonces, todo esto que está hoy en día es la suma de las personas que han ido viniendo, y yo me siento muy orgullosa de lo que se ha ido consiguiendo. De ese lado, otra vez yo, me gustaría saber, en especial usted, sabemos que ha pisado México desde hace muchos años, pero que nos recordara cómo fue la primera vez que llegó a nuestro país, y ahora, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ve el México actual y el México de ese pasado? Que conoció la primera vez. Yo te digo que, como nos habéis recibido siempre, fenomenal. Yo siempre estoy muy a gusto aquí en México. Antes veníamos muchísimo, siempre hemos venido mucho, y nos habéis atendido estupendamente. Ahora, lo que sí recuerdo es que me llevé unas chifoideas. El primer año. Y cantábamos en el Teatro de la Ciudad, que siempre hemos hecho muchas cosas ahí, y en otros teatros, ¿no? Pero yo lo que sí recuerdo es que con todo vuestro amor... Eso no es dañorar. ...me agarré las mejores chifoideas que había. Eso no es dañorar. No, no, no. Pero bueno, de alguna forma, me atendisteis muy bien, me fui a casa porque yo ya no podía seguir aquí. Y además, de aquella época, el año pasado hemos grabado el DVD del disco Por Amor a México en el Teatro de la Ciudad. Y fue donde Mocedades se presentó por primera vez cuando vino a México. Entonces, eso ha marcado un poco algo significativo para el grupo que en el año 73, fue, ¿no? 75, se presentó por primera vez en México en el Teatro de la Ciudad, y casi 45 años después, graba el DVD en México en el Teatro de la Ciudad. ¿Y ahora cómo lo veis? Mira, yo he visto muchos cambios aquí en México. Veo cambios en las personas, veo cambios en la estructura de la ciudad. No te voy a hablar del interior, te hablo de lo que es la... ¿Cómo es la ciudad de México? Me cuesta a veces recordarlo. Y sí veo mucha diferencia en las personas, cómo afrontan su futuro. Antes era un poco todo mucho más tranquilo, pues bueno, ya lo haremos. Y ahora no. Ahora hay un feeling que se nota, se nota que hay feeling. Igual antes era otro tipo de feeling, más tranquilo, más reposado. Pero ahora hay un feeling donde enganchas rápido. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Más movimiento. ¿Cómo? Más movimiento la gente, más... Sí, la gente lo más... Sí. Más al día. Y eso se nota, pero que te da igual. Soy samuelo, eso es todo formal. De este lado, Jorge Santamaría, musicalmente hablando. Felicidades por esta presentación del 18. Ya en algún momento nos presentaron y estrenaron el disco de Por Amor a México. Es difícil que la gente o que los cantantes logren entender el tema de la raíz y poder interpretarlo. Y ustedes se llevaron el mariachi, la música vernácula, a su estilo, al estilo de Mocedades. Entonces, en algún momento ya reunieron el homenaje a Juan Luis Guerra en alguna de sus producciones y están en lo que fue la última casa disquera del Livo de Juárez de Juan Gabriel. ¿No han pensado en hacer un homenaje a Juan Gabriel con este tipo de estilo de música y llevárselo a su terreno? Bueno, con Juan Gabriel tenemos una relación frustrada. Puesto que estábamos en contacto con él, nos estaba aconsejando en este disco de Por Amor a México. Íbamos a grabar un tema que se llama aquí en la de... No me acuerdo ahora, en la de... Abrázame muy fuerte. Y estaba todo tan bien dado que tristemente, meses después de todo iniciarse, pues falleció. Entonces, para nosotros eso, pues, como a todos los mexicanos y todos los amantes de la música mexicana y de la buena música y del gran Juan Gabriel, pues nos dejó marcados. Pero sí, 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 vendrán temas de grabados por Mocedades porque nos quedó ese mal sabor de boca de lo amoroso que estaba siendo, de aconsejándonos, de decirnos y de lo que él sentía que Mocedades debía de grabar de la música mexicana y que de repente el desenlace fuera ese, ¿no? Y sí, sí lo recordamos con ese sabor un poco, pues, pues, agrio, aunque esperemos que cuando grabemos un tema de él, pues se retorne ese sabor agrio en algo dulce y de recuerdo a una figura que es ya leyenda de América y de la música en nuestro idioma. Bueno, con todas estas remembranzas que se han hecho de la trayectoria, de la polifonía de Mocedades, de las sustanciones, ¿qué fue del agua de la fuente y de ese fuego del hogar? Sí, es otra onda la que hay ahora igual, ¿no? Pero nosotros lo que es la música vamos a ser siempre en una misma línea. Eso es amor-odio, eso es amor-desamor. Son canciones que dicen mucho y que yo creo que es importante que estén en la música de hoy día. Y no se ha perdido nada, lo que hay, lo que hemos ido haciendo nuevo sigue teniendo ese tipo de mensaje, mensaje o, bueno, o realidades. O sea que no, no lo vamos dejando, se nos va cayendo y vamos a encontrar otras cosas. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Se denota, Julián. Es de agradecerles mucho que estén haciendo este tipo de homenajes a nuestra música, a nuestros cantautores, que se ven muy lindos. Pero creo que ustedes también merecen un homenaje con tanto artista español, cantante, de veras, impresionante. Sería muy lindo un homenaje de muchos artistas españoles hacia ustedes. ¿Se vislumbra algo así en un futuro cercano? El homenaje nos lo damos cuando nos encontramos y nos vamos a cenar o hacemos unas risas. Yo creo que sí, que estamos de alguna forma respaldados por todos ellos. Y eso es una forma perfecta de entender que lo que hacen les gusta y todo va bien. Sí, nos sentimos muy queridos, pero tampoco... Nosotros tratamos de seguir haciendo el trabajo por la poco e ir innovando en ciertas cosas porque los homenajes vuelen a despedida y nosotros no queremos despedirnos. Queremos que Monsenade siga para rato y que el homenaje final o el homenaje permanente sea la afluencia de todos ustedes en nuestros conciertos y de todo México. Que México es tan especial para nosotros que si no, no estaríamos casi celebrando aquí el 18 de septiembre el Auditorio Nacional casi el 50 aniversario de la creación del grupo porque además se va a grabar la actuación y vamos a tener... a dejar esto en la memoria ya para la historia. Hola, ¿qué tal? De este lado. Gracias, señor. Primero, gracias. Felicidades. Y obviamente hablar de la concepción de Monsenade también hay un gran precedente que es Voces y guitarras y hacer toda esta historia en la cual obviamente hace grande a Monsenade hoy en este 2018. Yo quisiera preguntarles en esta retrospectiva ¿qué se ha aprendido? Sobre todo porque ustedes durante su proceso también se encontraron con las tendencias de los géneros que estaban haciendo quizá un poco batalla con el sonido que ustedes experimentaban y yo quisiera preguntarles también si en ese rubro que si en algún momento se han acercado para hacer en esta ola de biosellas alguna sobre ustedes. Bueno, sí, ha ocurrido eso que lo dices pero de todas formas lo más importante es que todo lo que te sugiera que viene de antes de que piensas para el futuro en el presente a todo le haces caso y eso le oigo cocina pero no quiere decir que a todo bastante nos ha costado de verlo bastante, son muchos años para que la gente se acostumbrara a nuestro sonido a nuestra forma de entender las voces y yo creo que eso es lo que de verdad hemos guardado como oro en baño con mucho cariño y desde voces y guitarras hasta emociones hasta ahora que ya no es casi yo ya tengo 50 años aquí en el grupo lo que pasa es que mancamos 50 años cuando grabamos el primer disco entonces 50 años después podemos dar las gracias a los anteriores a los posteriores y además hay una cosa muy importante lo que sí hemos aprendido desde muy jóvenes es que esto que pasa con la música y los grandes choques de que vienen cosas nuevas increíbles pues es todo cíclico porque en cada 10, 15 años nos ha tocado y ya nos ha tocado entonces unas cuantas veces lo que hay que tener es decir poquito de paciencia y creer mucho en lo que tú crees en lo que tú haces y que la gente que esté contigo comparta y con eso vamos hacia adelante y muy orgullosos ¿y sobre alguna bioserie que nos han acercado? ¿cómo, cómo? para hacer alguna bioserie ya, ya a mí me encantaría hacer musical me encantaría que se hiciese musical pero hay tiempo siempre hay tiempo yo soy la más joven de todos ya yo de esa yo también sí, me encantaría sí, hacer eso pero no, no metes en muchas más cosas porque nos lo pasamos muy bien no te creas tú que simplemente ahora tenemos pensado para el día este que viene algunas cosas que vamos a hacer que estamos todos encandidados de qué gozada que vamos a hacer esto que no se lo espera nadie pues es que somos así de tranquilos que nos hace ilusión simplemente cantar unas canciones que son de esas épocas traídas hoy día gracias chicos vamos a hacer dos preguntas más por favor perfecto hay algo sigo yo de Juan él es el biógrafo de Mocedad muchas gracias ya hemos coincidido en otras conferencias de prensa ya he tenido el privilegio muy amable señor hasta donde me da el entendimiento que no es mucho Mocedad es juventud ¿verdad? esta Mocedad eterna ¿se lleva en el alma o se lleva en la mente? mira ellos la llevan en el alma y me tuvieron que llamar a mí para que la llevaron en la imagen ah bueno desde entonces ya cuando empezaban a no es que igual nos llaman Mocedad entonces me llamaron a mí para que dijera amigo esto ya no es Mocedad es Mocedad si yo creo que la Mocedad que viene de juventud de mozos de mozas es una cosa que se lleva muy dentro y que se siente tengas 50 60 30 80 en este caso pues somos un grupo de espíritu no somos unos jóvenes en otro caso veteranos unos años y otros menos y otros más pero que sigue manteniendo esa esencia que ha conseguido mantener estos 50 años en el en el el alma y el pensamiento de todos todos ustedes chicos vamos a hacer la última pregunta adelante pues felicidades mucho éxito en este concierto gracias en el criterio de Cuelk Fueb a lo largo de esta gran trayectoria que tenemos en las ciudades que ya lo han dicho les ha tocado ver muchos cambios es tal vez uno de los grupos que más definido tiene su estilo sin embargo se dan el tiempo para probar con otros géneros como lo es la música mexicana en todo el recorrido del mundo que otros géneros quisieran fusionar de alguna manera que es lo que le hace falta musicalmente a los edades probar Fernando que es nuestro director musical te va a decir que quiere hacer director lo más importante es que os habéis dado cuenta de que somos nos gusta picar nos gusta hacer animantes estamos aquí estos asojos además somos los pinches compañeros los que tengo pues como has dicho tú ha realizado a lo largo de su carrera muchos estilos empezó haciendo folk country espirituales negros pop esas magníficas baladas himno de Juan Carlos Caderón y ya últimamente como habéis comentado hicimos cosas con la bachata y el merengue con el homenaje que hicimos a Juan Luis Guerra y no sé qué 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 estilos ya tiene que ser próximo a nuestro entender a la armonía de las voces y nuestro estilo a la forma de cantar entonces ya no sé qué estilo porque si me dice el reggaeton pues está un poco alejado de lo que es nuestro estilo o el hip hop o el rap entonces yo creo que con esos estilos que ya he hecho a lo largo de la historia hay para elegir y para seguir haciendo cosas cualquier día seguimos con el eres tú en el hip hop en reggaeton y en todo vamos bailando y todo y bueno vamos a pasar una gorrita no veremos lo que nos depara el futuro pero nosotros somos un grupo siempre abierto y bueno ya veremos qué pasa de momento estamos encantados con este Por Amor a México con nuestro mariachi con vuestro mariachi y aquí estamos pues nada muchas gracias a todos y decirles que el 18 de septiembre transmitan a todo México que les estaremos esperando aquí emocionados porque para nosotros es una cita muy especial muy comprometida que estamos además cuidando con muchísimo meno con muchísimo cariño y con muchísimo pues eso se va a grabar y va a quedar ahí para la historia y sobre todo cerca de este así que muchas gracias a todos gracias